Se te anda cuando me hable de Pompersi, ni de PN Hotel. Como el chingui me coge el Pompersi, eso vendido, yo me río. Ese culo bendecido, que no es mucho, no me pío. Dale, 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 tío. Dime si te acuerdas, cuando te lo ponía callao y nadie se daba cuenta. Sé que a ti te gustó, tú a mí también, tú creciste por ese culo también. ¿Qué te pasó? Y no te me pierdas, baby, dime a ver. ¿Cómo se llamaba el remix este?